Artistas que modificaron su nombre real por uno artístico y terminaron siendo un éxito a nivel mundial. Katy Perry. Su nombre es Katherine Elizabeth Hudson y decidió usar el apellido de soltera de su madre para que nadie la confundiera con la actriz Kate Hudson, por lo que desde sus inicios la cantante sabía que en algún momento iba a ser famosa. Bad Bunny realmente se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. En una entrevista, el músico reveló que el origen de su nombre artístico proviene de una foto que encontró cuando era niño donde aparecía con un disfraz de conejo. La había puesto de perfil y me había puesto el conejo, el conejo malo y después Bad Bunny. Lady Gaga, la reconocida cantante y actriz tiene por nombre Stephanie Joan Angelina Germanota, pero fue el productor Rofusari quien la empezó a llamar Gaga porque le recordaba a la canción Radio Gaga de Queen y ella finalmente se puso el Lady.